El gobierno municipal, en coordinación con la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, lleva a cabo el octavo Festival de Muertos, Leyendas y Tradiciones hasta el 4 de noviembre. Uno de los muchos atractivos del festival son las estatuas vivientes que llaman la atención de los cientos de visitantes quienes aprovechan para tomarse una foto con ellos. En esta ocasión, el maquillaje y caracterización es sobre personajes que tienen referencia a la historia de Tlaquepaque, como rancheros, personas en una cantina, charros revolucionarios, pero también a Don Quijote de la Mancha. Las esculturas vivientes forman parte de un programa llamado De Ronda por Tlaquepaque, pero en esta edición especial por el Festival de Muertos ofrecen caracterizaciones mucho más adecuadas al festejo. La gente puede disfrutar durante estos días la instalación de altares de muertos en la vía pública, en el centro histórico y en el centro cultural El Refugio. Además, hay una gran oferta gastronómica, talleres artesanales, danza, música, la gala de Catrinas, la pasarela de novias Catrinas y la gala infantil de Catrinas y Catrines.